¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta. Bueno, y la gente también, porque en esto de incorporar productos, como generando nuevos ingresos, ahora vamos a hablar, bueno, Bagués es una empresa que ya cumplió ¿cuánto? 33 años el día 26 y, bueno, el domingo hacemos una fiesta virtual con toda la fuerza de ventas. ¡Qué bueno! Porque habitualmente Bagués es una empresa que hace muchos eventos, se juntan viajes que se van ganando a través de las ventas. Pero la alegría de lo que me comenta Janet, que la semana pasada pedimos incorporar vendedoras, muchas vendedoras y también hombres que se han incorporado. Déjame contarlo. Bueno, una persona le pidió el catálogo virtual, se incorporó y recibió, hizo 40 pedidos. Sí, sí, 40 productos. Vendió 40 productos. En menos de una semana estamos muy felices en el equipo, muy agradecidos por Informadísima. Porque no tenés que salir casa por casa, te llevo el librito, tenés el librito virtual. Sí, sí. También está el catálogo en papel, pero como opción. Pero con el catálogo virtual se están manejando muy bien. Así que feliz, agradecida de poder reivindicarles una oportunidad de trabajo y a ustedes porque nombran Informadísimas y ganan su premio y están muy entusiasmadas todas. Bueno, vamos a arrancar antes que nos cuentes esta maravilla que nos has traído. Que los que se quieran incorporar como vendedores, mandan un WhatsApp al 2494-644573. Está saliendo en pantalla, pero para los de la radio, 2494-644573. Le ponen quiero ser vendedor, quiero ser vendedora y nombrando Informadísimas se ganan un premio. Sí, cuando ponen su primer pedido de por lo menos 5 unidades que lo pueden vender o comprar para uso personal, tienen en la entrega de ese pedido su premio. ¿Cuánto me gano si vendo producto? En el primer ciclo que trabajás ganás un 30%. Como yo sé que el porcentaje es un poco incómodo y la gente no maneja esto, es muy fácil. No, no, 30%. Bueno, pero cada 100 pesos que vendés, vos pagás 70 a Bagués y los otros 30 son tuyos. O sea, que ya lo cobrás de entrada. Es más fácil, exacto. Es espectacular. Bueno, 30%, a medida que más vendés, más porcentaje te da. Obvio. Así que fantástico. Pero hoy has traído algo que es ideal para esta época donde estamos con todo el protocolo, con el alcohol, con esto, el otro, los cuidados. Y Bagués tiene una línea espectacular. Sí, en la línea de cuidados esenciales que tenemos el sanitizante de ambiente, que es desinfectante, el sanitizante de manos, el alcohol en gel y el sanitizante de superficies. Este producto es el que yo más amo, es espectacular, porque no solamente sirve para limpiar una mesa, las llaves, sino que es aplicable a todo lo que es tecnología. A ver, ahora Beto nos va a enfocar. A ver, ¿dónde anda Beto? ¿Dónde anda Beto? ¿Dónde está Beto? Está probando los productos. Está un, dos, tres, probando. Está divino. Entonces. Estos los usamos en chapó, quiero decir. Entra a la gente, todo, pim, pim, les vamos poniendo. Y ahora, informadísimas, va a quedar sanitizado, porque este kit queda acá, por supuesto. Ah. Informadísimas, va a quedar todo sanitizado con productos esenciales de Bagués. Por ejemplo, ponemos en la pantalla del celular y con un carilina o con un trapito suave, no afecta, por supuesto, nada de la tecnología. Pueden limpiar la compu, o sea que más allá de desinfectar, es espectacular para limpiar, porque tiene 70% de alcohol. Nosotros entramos y limpiamos la compu, el mouse, todos los implementos en el cambio. O sea que es este. Es este, de superficies. Vos cuando llegás a tu casa, las llaves, todo, desinfectás con este. Bien. El ambiente, porque viene por medio litro, el ambiente con, que tiene un olor, bueno, la gente no lo puede sentir, pero es un olor bien al desinfectante. Sí, pero lindo. Limpio, lindo. No, no es ese alcohol que te mata. Bien, me encanta. Y el de manos que, si bien tiene 70% de alcohol, te deja bien suavecito. A ver, a ver. Ah, claro, porque el otro te seca tanto. Seca tanto. Seca, ay, este es divino. De todas maneras, cabe la aclaración que la gente que está harta del alcohol y de la lavandina por el olor que le hace mal, toda nuestra línea de ecoesencias, que creo que ya salió en pantalla, tenga el aroma que tenga, tiene un 70-30, o sea un 70% de alcohol. Entonces, si vos no querés desinfectar tu casa con alcohol, con olor a alcohol o con olor a lavandina, podés usar cualquier aromatizador de la línea de ecoesencia, que es lo que está saliendo en este momento en pantalla, con el aroma preferido y todos tienen la fórmula con el 70% de alcohol. No, es fantástico. La verdad, yo los uso porque Janet siempre nos lleva todos los productos. Bueno, la verdad, es bárbaro. Es bárbaro y la gente se da cuenta de la diferencia. O sea, vos entrás, a ver, yo entro en el resto, les pongo esto y ya es otro olor, es otra, queda más rico, estás protegido, no te seca tanto las manos, el ambiente se siente olor a limpio en los baños, en todos lados. Es espectacular, espectacular. Porque Janet va con su valijita a todos lados. Sí, hoy achiqué la cartera, pero en mi cartera tengo los aceites esenciales, tengo el bálsamo bucal, la bruma facial, todo. El bálsamo que lo sorteamos los otros días, espectacular. Vamos a reiterar el número de teléfonos si alguien quiere ganarse el premio de Informadísimas y ser vendedoras. Ya te están llegando 2494-644-573. Quiero ser vendedor, quiero ser vendedoras, nombrennos informadísimas y les pido que me tengan un poquito de paciencia. O sea, yo en este momento estoy en vivo, estoy en el canal y tengo que llegar a mi casa. Claro, claro. Les voy a contestar a todos, seguramente tengo otro compromiso, otra reunión después, pero seguramente después de las 5 de la tarde les estoy contestando a todos. Nadie queda sin, y los llamo por teléfono a cada uno. Bueno, y decimos que la gente que ya está vendiendo los productos, porque esto es un ingreso extra, además de que te estás ahorrando el 30, porque si los compras para consumir, ya te estás ahorrando el 30 en estos productos, en maquillajes, en... En fragancias. En las fragancias que las tenemos todos, chicos, estamos todos perfumados, venimos todos con las fragancias de baguette, que nos encanta. Ya te estás ahorrando el 30. Totalmente, totalmente. O sea, sos vendedor y además le vendés a tu amiga, todo virtual, no es necesario ir a la casa, a la familia, espectacular. Y si en el primer ciclo que vos te incorporás, o sea, el ciclo le llamamos a la vigencia del catálogo, si en el primer ciclo que vos te incorporás lográs vender 20 unidades, en el ciclo siguiente cobras el 35% de ganancia. Ah, o sea, esta vendedora que ingresó y que ya en el primer pedido vendió 40. 40, en el catálogo próximo va a ganar el 35. ¡Ay, qué buena ganancia! Que es dentro de dos semanas, o sea, nada. Además no invertís nada. Nada. No ponés nada de... Podés adquirir el catálogo en papel, que son 69 pesos, la verdad, es representativo. No ganás nada, sí. Fíjate que en una fragancia que vendas ya ganás dos. Pero si lo haces online... No, no, pero además vos vendés una fragancia y ya tu ganancia es 210 pesos. Entonces hay gente que le gusta, yo personalmente prefiero el catálogo en papel como para manejarme rápidamente o cargar el pedido e ir mirando el papel, cuestión de edad quizás, ¿no? Claro. Pero sale 69 pesos, o sea, es un precio... Bien, bien, es que es accesible. Yo lo pido y ¿cuándo me llega el pedido? Yo te compro. Todas las semanas. Nosotros somos un equipo del jueves, pero vos podés cargar tu pedido el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el día jueves. El día jueves yo como empresaria agrupo, consolido esos pedidos, los mando a la empresa y al jueves siguiente lo tenés en tu casa. Fantástico. O sea, que eso también es bueno. Dos, cuatro, nueve, cuatro, seis, cuatro, cuatro, cinco, siete, tres. Siempre vienen bien unos pesitos, está toda la economía restringida y son cosas que uno necesita para la vida diaria. Así que, fantástico. Janet, como siempre, muchas gracias. Y bueno, una salida laboral, una buena propuesta con productos que la verdad son de primerísima calidad. Entonces, por eso se venden tan bien, se venden tan rápido y muy buenos precios. Muy buenos precios. La agradecida soy yo a ustedes que me reciben. Y bueno, los convocamos a todos para quien quiera un dinero extra o Vivir de Vaguez, que charlaremos cómo se es Vivir de Vaguez, haciendo la carrera comercial. Así que, gracias y los esperamos. Siguen sonando, sigue sonando el teléfono, siguen tirando mensajes. Janet Macari de Vaguez, Grupo Avalon, pasó aquí por Informadísimas.